Amigas y amigos, hoy en nuestro espacio de jugar sin la pelota, el capítulo Testimonio Oral, el sello de la historia. Habíamos comido uno de esos asados con los que solía agasajar a sus hermanos cuando un par de veces al año llegaban a visitarlo. Noel era un vecino de Florencio Varela, ejemplar, trabajador, progresista. Allí había levantado su casa junto a Aide, una mujer laboriosa y madre de sus dos hijos. Tras el almuerzo, las mujeres reían de sus trajines en común. Noel y sus hermanos hablaban de fútbol mientras jugaban naipes. Tendría yo por entonces unos seis años y escuchaba a mi tío Noel y a sus hermanos hablar del rojo. Y ellos, los hermanos mayores, lo habían hecho de independiente al menor, mi viejo. Nosotros, los hijos, pequeños aún, respirábamos esa transferencia identitaria. Cuando a finales de la década del 30, ellos vinieron de Lincoln a ganarse la vida, ya eran del rojo. ¿Quién los había impregnado de esa preferencia en la ciudad de Jaureche? Nunca lo supe. Diez años después, en otra urbe del gran Buenos Aires Sur, Montegrande, los adolescentes en el colegio secundario sabíamos la diferencia entre un profesor copado y un hogarca. Se reconocía en un pestañeo. Fue en el 73 que Abel Barresi tomó la cátedra de física en mi colegio. De otras escuelas dijeron, es exigente, pero es buen tipo. Abel no tenía diálogo fuera del aula, pero un día, en una hora libre, lo cruzamos con los muchachos para hablar de fútbol. De un vistazo nos fichó. Celebró que mi amigo Gustavo López, vaya nombre, fuera fanático académico y me gastó cuando le dije que yo era diablo. Vos tendrías que ser alumno de mi hermano Carlos, dijo. Él es del rojo y sonrió amablemente. Carlos Barresi nunca fue profesor mío. Con lo que amo las ciencias de la historia, me perdí un catedrático en la materia. Pero los años y la peña roja Montegrande me llevaron a él para ganarme la amistad de un admirable tipo al que además me une independiente. Allí está el profe Carlos Barresi, sabiendo que llegó a tiempo a este alumno que lo esperó por décadas para que hoy me cuente cómo jugaba el rojo que él vio de niño. Y justamente la peña roja Montegrande es un pilar del testimonio oral. Hace poco, Cacho Aielo, el integrante decano de la peña, se fue de gira al plano de la luz eterna. Cacho tenía para sus amigos la bondad generosa y la sonrisa fácil. Lo recuerdo contando las anécdotas en la doble visera de sus años mozos y del independiente que vio. Cacho Aielo dejó la herencia a sus hijos y a sus amigos de haber vivido una vida de pertenencia al club que lo hizo socio honorario. En cada reunión el inolvidable Cacho narraba sus historias, recordaba nombres de jugadores y nos regalaba su testimonio en persona. La historia la confirman los escribientes, inspirados en graficar en el papel todo lo que sus mayores les contaron, todo lo que ellos mismos vivieron y hoy recuerdan café de por medio. Para generaciones presas de la posverdad a la que suele llevarnos lo virtual, lo digital, el tesoro de la palabra oral aún está vivo, aunque maduro. Es un viejo velero cuya popa se acerca a las seis décadas y su proa, excepcionalmente, tiene lucidez próxima al siglo de vida. El verbo es un capital veterano que trae consigo la voz de los años posteriores a la fundación del Club Atlético Independiente. Fue pasando de los bisabuelos al presente, navega firme, honesta, fidedignamente y seductora a quien quiera escucharla. Pero con el paso de los años su transferencia se debilita. El dominio de la tecnología y el consumismo materializan en lo inexacto de las modas marquetineras oficiales de un club, esa posverdad que nada tiene que ver con la oralidad originaria. La deforman y debilitan y amenazan con desaparecerla. El TikTok manda al abuelo a dormir y el amarillo, gris, verde o azul eléctrico del Instagram marquetinero destinien al rojo sangre de la memoria que el viejo quiere contarnos. Ante esta realidad hay por delante un arduo trabajo para los que aman independiente más allá de la cuota societaria, más allá del costo de la última camiseta, más allá de toda la estética desvirtuada por las redes y por el marketing comercialoide y elitista. Esto que parece una denuncia no es más que una advertencia del deterioro al que nos lleva el tiempo. Hoy, cuando vemos en la privatización, el desmanejo económico y la mediocridad en la gestión del fútbol a los peligros inminentes, hay uno peor que viene limando los cimientos de la identidad roja. El olvido de la historia. La única, la grande, la centenaria que nos contaron y llegamos a vivir. Y esa historia es la única que no puede repetirse si no se la conoce. Quique Larrús